Soy viejo, enamorado, enamorado, por favor, mira que soy loco, por favor. Soy viejo, enamorado, 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 mira que soy loco, por favor. Los hombres nos lloran, no me haces llorar, ay, 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 no me hases llorar, llorar. Me extraña, pero cuando me son tus lágrimas Yo quiero, yo quiero a vida Ay, 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 no sabes cómo te quiero Que enamorado, enamorado de amor Mira que soy tu amor, enamorado de amor Me extraña, pero cuando beso, pues la llevo, yo quiero gritar, ay, 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 no sabes cómo te llevo. Me extraña, pero me extraña tu amor, mira que estoy loco por tu amor, mira que estoy loco por tu amor, Mira que estoy loco por tu amor Mira que estoy loco por tu amor Mira que estoy loco por tu amor